Lo baila Doni Polito, lo baila Congolito, Uy, Uy Mi gente romana, es un corazón, es el camino, es el camino Mi gente romana, es un corazón, es el camino, es el camino, es el camino Voy a enseñarte, con enseñarte, con enseñarte Me baila Doni Polito, lo baila Doni Polito Gracias por ver el video.